no gente aquí estamos con otro vídeo y mostrándoles cómo está esto de lleno ahorita estamos en él jorge washington miren cómo se trata pasó aquí como diálogo y no llego a la casa de aquí a la madrugada increíble cómo está esta esta cosa aquí pero anyway hay que darle paciencia a paciencia y pueden para poder tranquilizar nervios porque esos furgones le pasan casi llevando la costilla o no pero aquí vamos mi gente despacito 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 a ver qué a ver qué pasa aquí esto está demasiado de chepequeño de lleno cuál es la 2 y ahí nos vamos a ir nosotros aquí dice salida 2 ah pues para ahí vamos nosotros también a la salida 2 a la salida 2 qué levanta pero vamos vamos bien perdidos 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 no gente que quiere ganas andar manejando aquí en esta pasadita aquí y regalos porque la gente casi se le quiere subir a uno pues no deja lo metea pues en la ciudad y por un solután aquí es un solután también ahí por los pilotos trabajó así estamos aquí ahora y empiezan a nevar ya y ya empezó la nieve en new york también déjenme decirle porque esto está poniéndose candentemente a la calle a la calle a la calle aquí 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 los vamos a salir al lado nosotros vamos a ir recto en el cross brown y eso es para harley anda perdido 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 el batillo cuidadito primo y aquí vamos mire gente un poco asustado con este tráfico pero y cansado ya porque desde que buena mañana estamos ahí no está fácil pero así es la vida porque no me paso yo por allá yo quiero avanzar quiero avanzar porque ya quiero llegar a mi casa pero pero no está fácil por qué aquí me meto aquí me meto que nosotros van a salir a los corantes de una avenida hacia harlem river driving intenta a la izquierda con harlem river driving hacia el drag ... ... ... ... ... ... si no quiere pues no rubes right right no, aquí vamos a ir por la novena si ay, es que aquí esta la lluvia cuantos llore el alma si ella es como esta esta vaina eh, por que paso esta wow 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 de la izquierda por darle private drive va siempre aquí en el otro uno dice que puedo abrir que dirección llevas mamita pero yo voy recto hasta llegar al tron el cross, el cross, el cross el cross, el cross, el cross no se porque es lo que esta sacando ay, si yo no voy para para esa zona, nosotros vamos recto yo creo que aquí ya no me pierdo en 4.6 niñas que van a salir a 6 de grande para incorporarte a cross prox expreso hacia cross aquí vamos bien partido no, no es por tráfico ay, qué sé si pues aquí no el tráfico es indispensable aquí en Manhattan si aquí es así no más es de tener paciencia porque pues los seguros es tan caro para sumir el culo a otro ay no se puede entonces aquí despacito pero no sé por qué el tuyo los quería sacar allá como ya es para no sirve jajaja aquí estamos mi gente en esta trabazón desesperante por eso me pongo y agravarles un videíto para que pues para hablar un poquito distraernos por qué y sólo viendo desde un montón de luces rojas hay adelante edad pero desesperación cuando uno está cansado de manejar y que yo no estoy acostumbrado a andar manejando tan lejos y ahorita entre las cuatro de la mañana tres y media cuatro de la mañana y mire zona las siete de la noche en esta trabazón qué me dicen para que está un poco un poco frustrante pero bueno así es la cosa no está fácil pero vamos a darle vamos a darle ahorita vamos a cruzar el que pueden tener un entorno el trono el puente tronado así es que lo vamos a cruzar aquí tal vez lo alcanzan a ver por ahí ya ya cruzando este puente ya me siento como que estoy abriendo la la chapa de la puerta de la casa pero no crean no crean que estoy tan cerquita me han faltado como una unos 30 minutos de aquí a la casa metiéndole la bota unos 30 minutos pero pero yo ya cruzándome este puente yo ya me siento que estoy en la casa en la casa vamos a ir por el Clearview quizá si es que no aquí vamos mi gente ya gracias a Dios Dios nos ha dejado llegar hasta acá pues ya aquí es poco lo que nos hace falta para llegar a la a la casa ya cruzando este puente pues es que si sobrevivimos que pasó así como que me tiraron un voto aquí flotelada que juzgo a ver ajá voy ah que juzgo que juzgo que juzgo ajá ¿te repara? no hay nadie son los dos carriles de la izquierda para mantener la izquierda porque hay menos de eso los dos carriles de la izquierda ¿dijo? si ok el Clearview nos vamos a ir por el Clearview porque ahí le vas por el Cross este es más lleno para allá espérense que traigo el carro mija yo no quiero tener accidente el Cross uy, uy, uy la izquierda cuidado la izquierda no si lo sé mira esta salida es muy difícil y aquí no aquí está solo está llegada allá aquí no está tan lleno mira está solo hoy sí la regó el vallo la basura pero con el pie activo bien también así que ya pasamos el puente favorita ya vamos a llegar de la casita acá si es que ya otro videíto más para que se den cuenta como es el tráfico en el Nueva George Nueva George Nueva George así que se me cuidan mi gente vengan un bonito sueño que sueñen con los angelitos no vayan a tener sueños húmedos que no se vayan hasta luego bye